Simplemente Escucha Debo ser un idiota De llorar por tu amor Debo ser un senso De llorar por tu amor Salud, salud ¡Encimay! ¡Sigue su brinda! ¡Eh! ¡Muéndense! 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 ¡Se aquí llegó! ¡Con el estilo de siempre! ¡Encimay! 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 ¿Fin Qatar es un этой una? ¡Incimay! ¡Ja! ¡Incimay! ¡Incimay! De nada estoy por ti, debo ser un idiota y llorar por ti Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, por qué no sé Hasta mi madrecita, como llora, vengan a mí Ya sola me maldito, algo viejo en mi cabrón Debo ser un idiota y llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Así mi amor, debo ser un idiota Debo ser un sonso y llorar por tu amor Se nos llenó, se nos llenó mi amor Pues de hoy, Dios mío, Dios mío ¡Eso! 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 Yo seré mi idiota y llorar por tu amor Y ya no seré un sonso y llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Yo seré mi idiota y llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Y ya no, debo ser un sonso y llorar por tu amor Entiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Oye, por ser un idiota, yo sé que tengo a vista ¡Renari! ¡Enzo! 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 Bienvenidos a Río Senores, Río Dorila Cesarito Castro No tienes que cómica, sin mi orgullo No tienes que cómica, sin mi orgullo Mirarte al espíritu, ya estás acabada Mirarte al espíritu, ya no vales nada No tienes que cómica, sin mi orgullo No tienes que cómica, sin mi orgullo Mirarte al espíritu, ya estás acabada Mirarte al espíritu, ya no vales nada Si no quiero que me raconte a morrer Si no quiero que me raconte a morrer, ya no vales nada Escúchalo Un abrazo, un abrazo ¿Dónde está mi amigo? Réctor Corre Si nosa Cistia Dónde está el principio del abrazo para los ¡Lavante, novios! ¡2019! Y la vida se abría Y las manos Y las manos Y las manos se abrían ¡Eso sí! ¡Wow! Y las palmas Y las palmas